¡Mi gente! Vamos a ver el panel rebel de North Star Vamos a ver todo lo que se viene con todo esto Dios, que ganas tengo, eh gente, que ganas tengo, tú De hecho tengo todos los vídeos por ahí, medio por publicar Cámenos, luego haré una cosita De hecho voy a hacer una cosa antes de nada Y va a ser, de hecho no miréis, vale Abra cadabra, pata de cabra No miréis, vale, no pasa nada, os quito yo esto No va a ser que saque información que de momento no puedo sacar Vale, esta por aquí Ya podéis mirar, vale, ya podéis abrir los ojos, gente Ahora sí, vale, ahí está Ya podéis abrir los ojos, let's go Vale, es este Aquí, perfecto Ahora sí, ven, ya estamos todos, vale Un minutito, vente, para que empiece todo esto Uy, qué ganas, eh tío Qué ganas tenía De que se enseñara ya todo esto Decir, tío Esa sensación de que sepas algo y no puedes contársela a nadie Pues me pasa con esto desde hace una semana Dios Dios santo hermoso, bendito, mira ella Guapa más, qué guapa Uy, qué será esto, esto qué es Ojo Qué es eso, cómo, qué Conestation, cómo, qué Al bloque, amigo What the fuck, qué What Vamos a preparar un par de cositas Vale, reaccionando North star and direct to Vale, esto por aquí Por aquí, por aquí Toque, 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 toque Vale, esto por aquí Vale Segundo, vale gente Estamos aquí viendo cositas Haciendo cosas así de ultimita hora Vale, esto por aquí Vale, pues Let's go Cero segundos Vale, estoy vuestro anfitrión Asselcher y estamos Exitados de Bla, bla, bla Sí, aquel que no esté suscrito Que se suscriba, tío Crack ¿Vais este vestido tan bonito? Pues podréis conseguir uno Si os suscribís durante este mes A caramelo.tv.crack.titán Ojo Ya lo ponen La he puesto ya Ojo Ojo Ah, es un resumen muy grande Vale Cuchu, 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 cuchu Bof 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 Mira vida, mira vida Mira eso, toma vida Cualquier pregunta me la comentáis ¿Vale, gente? Así es Funciona para ataque y defensa Debe revivir Una cosa más Una cosa más Luego vemos todo esto Tranquilamente, ¿vale? Lo comento Cambien los accesorios, gente Mira el humo Vale Vale Hablaba aquí ahora La Rachel A ver que nos dice Hola, ¿qué pasa? Raquel, loca Vale, imagínate Escéndolo, ¿vale? Vale, empecemos con Favela Un mapa Que tiene muchas Persueltades Tendrá muchos Un poco de tal Para caminitos Y para estas vainas Vamos a hacer un poco de resumen Vamos a hacer un poco de resumen La verdad Porque ya te digo Todo eso ya lo he visto yo Y una mierda Vale Vale, aquí está el diseñador de niveles Antonio De late Favela Pero todo, ¿habéis acordado Antes cuando estábamos jugando Y tal que has dicho ¿Hacordales de esta escalera? Mira Ya notaré si esta escalera Han cambiado todo el mapa, tú No tiene nada que ver El mapa de antes Con el de ahora Buf Mira José, tú Buf Han cambiado todo, tú Todo esto lo he traducido Para YouTube, ¿vale? Ahora mismo como... Bueno Vamos a ver en Club Y en otros mapas Pero realmente necesitamos Usar lugares específicos El objetivo del nuevo Favela Es muy simple Que hemos querido balancear La ciudad abajo Era un maldito caos La base original La zona original Era un maldito caos En resumen Vale, voy a resumir todo esto Han hecho que el mapa Sea mucho más limpio Mucho más amplio Y ya han quitado Mucho menos del medio Vale, han tirado Puto laberinto Ahora no lo es Berto, de momento Es un mapa de noche ¿Vale? Es un mapa solo de noche Ya en principio Puedo comentar lo que me dé la gana Así que es un mapa solo de noche Básicamente en este mapa Podremos ver El mismo que el exterior Vale Lo han hecho mucho más limpio Esa posición es súper importante Claro, dice Tú ahora sabrás Dónde estás en el mapa Se ha dividido en colores Vale, he hecho una guía del mapa Para que aprendáis el mapa Bastante fácil Se divide en colores Vale La zona arriba está guay Pero la de abajo está tremenda Va por colorites Van a haber más mapas de noche Y de momento no lo sé Solo pudimos probar este Y solo se puede jugar de noche O sea, no puedes cambiar Las opciones a día ¿Sabes? Así se ve muy bien No hace falta O sea, da igual que sea de noche solo ¿Vale? Ya sabes que mi inglés No me ha sido demasiado bueno La verdad Puedo ir traduciendo y tal Pero en el momento Que estoy traduciendo algo Pues Thunderbird es el nuevo operador Que vendrá en North Stairs Vale, sí La llama a la puerta Aquí te dirá mucho más No puedo traducir el momento La verdad No sé cómo escribir Se puede traducir el momento Cuando trabajamos en Thunderbird Y en su aparato Vamos a explorar War Gameplay No sé qué es el War Gameplay Vale, queríamos decir una estación Un aparato Que tú pusieras Y que viniera O sea, viniese en un aire De interés Pero realmente queríamos tener Un gadget Un aparato Que fuera como un aparato secundario Algo que los atacantes Tuvieran que verlo Para destruirlo Y etc Blablabla Tiene dos metros de radio Tiene dos metros de radio Sí, la torreta te va a escanear Para determinar si te Si te Si te gilea Si te cura Ahí lo iba a parar No puedo De hecho la torreta te sigue ¿Vale? Te sigue Si te vas acercando Te vas siguiendo Está guapa Tiene tres torredas Sí Son infinitas ¿Vale? O sea, cura infinito Cada vez que te pega un chute Te cura 30 Después de que te cure Tarda 35 segundos En que se quita ese cooldown Y después otros 30 30 30 Te cura hasta la vida máxima Que tengas Y si pasa de esa vida Esa vida es extra Como pasa con la hipodérmica De Doc ¿Vale? Que es una vida temporal Sí, infinito Lo más interesante de todo esto Es que no discrimina Si tú eres un atacante Bueno, también podrás ser Gileado Es curado Obviamente Ahí está la priorización De la torreta Vale, si por alguna razón Estáis un atacante Y un defensor Al mismo momento Al defensor Es el que le dará Antes la vida ¿Vale? Si estás herido En el radio Tú puedes Arrastrarte Y tendrás la posibilidad De revivirte tú mismo ¿Me la veis? Desde que esto no es instantáneo Sino que tienes que acercarte Al aparato Mientras te has herido Tienes que darle al botón De revivir ¿Vale? Y te revives solo Está guapo Está muy chulo Sí, es vulnerable Literalmente Le se rompe un tiro De cualquier cosa ¿Vale? ¿Sabes qué es lo guapo De todo esto, tío? Que lo puedes utilizar Como he comentado antes Como si fueras un médico De Battlefield 3 ¿Vale? Que pones dos estáticos Y el último te lo llevas Y te vas moviendo Por todo el mapa Curando a tus compañeros Lo pones Se cura Te lo llevas Y vas para otro lado Con la mierda de esa Está guapo Y ahora tienes un gadget Que puedes usar Para ti Así que el gadget Vuelve online Y puedes usarlo Pero todo Esa vida O esa barra de vida Que estáis viendo ahí Nosotros no la probamos así ¿Vale? De hecho no creo que sea así Oficialmente ¿Vale? Igual en una temporada puede Pero de momento así No la hemos probado nosotros ¿Vale? Aquí tenemos armamento Bueno, el armamento Ahí está Speed 3 Armor 3 O sea, armor 1 ¿Veis que se ocupa en armor? Lo para un segundo Y ya al hombre El tema de armadura Se va a dejar de llamar Blindaje ¿Vale? El blindaje va a desaparecer Ahora se llamará Salud ¿Vale? Por lo que el tema De blindaje tal Va a desaparecer ¿Vale? Porque ahora no tendremos blindaje Tendremos salud ¿Vale? Así anteriormente Tenías un blindaje 3 Significa que ahora Tenías salud 3 ¿Qué significa eso? Que tendrás más vida Que de normal Está muy guapo El personaje está chulo ¿Eh? Mira, puede ser un ancla Agresivo TC El elemento está bastante bien Sí, sí Tarda unos 5 segundos En activarse En el momento que se activa Le mete la vida Mira, ¿ves? Como habéis visto Locura está 102 Porque le ha metido más 30 de vida Como su máximo de 100 de vida Le quita el restante ¿Vale? Como si fuera un dock Vida temporal Realmente Vas a poder estar Siempre en defensa Con 100 de vida Todos los operadores Básicamente Sí, ves que podrá Sí Lo que está diciendo Que va a ser bastante Bastante bueno Para, por ejemplo Los nuevos jugadores Que se pegan a sí mismos Al principio O se tienen un gran impacto Al principio ¿Vale? Como no se gasta Va a poder curarse Siempre Mira, su nombre De civil es Mina Sky Tiene una relación Muy cerrada Con su comunidad Con su madre En fin Mira, Lost Te tenéis hasta a ti Es que me comparas Es que me comparas Este médico Con Doc Y Doc Que te desaparece Otra cual, eh De valorar a su comunidad Es mi protectora Está comentando un poquito Cuando se metió Cuando se metió ella Al mundo del militar Sí, para hacer el personaje Hablar con tres personas nativas De Nakoda ¿Vale? Para que realmente Fuera un personaje de allí Un personaje real De Nakoda Que es una región Bastante pequeña Dice porque Ella es la que se encarga De llevar el agua A su pueblo ¿Vale? Ya que está bastante lejado No tiene Y etc Pero eso El tema de ese licocero ¿Vale? Intentamos incorporar Mucho de esta cultura Con todo lo que pudiésemos En este personaje Mira Esto lo resumo ¿Vale? Contrataron O hablaron con Varias personas Para que el personaje Hablara en todos los idiomas El idioma Nakoda ¿Vale? El idioma Stoney ¿Vale? Que hablar ese idioma Que es apenas hablado Por menos de 3.000 personas En el mundo ¿Sabes? Guaquilla La palabra detrás En la chaqueta Es actualmente La palabra En Nakoda Para llamar O para decir Thunderbird Eso que pone aquí Guaquilla Significa Thunderbird En Nakoda Está chulo, tío Está muy guay Que hayan metido Un personaje Que realmente Tenga una historia Detrás ¿Sabes? Una cultura Además una cultura Real, tío La cultura Muy chulo Cualquier interacción O sentido Es en la que proviene De agua A su comunidad Ojo Los balances Tú Los cambios Vamos a tener Vale Empezamos por el smoke El David De Barcelona A tope Vale Cambios en el smoke Van en el humo El gadget De Melusi Es realmente duro De jugarlo Vale El personaje Tiene que equipar Es que no puedo De la verdad Tiene que equipar Específicos Dispositivos Claro Tienes que meter Dentro del área Para darle a melee Vale Al mismo tiempo Es super fuerte Porque Te mete Bueno, te slowea Te ralentiza Y le da Desinformación A los defensores Que estén en el área Es una prueba Bastante fuerte Vale Vale Que se va a abrir En el momento Que los atacantes Entren en su red de acción En el momento Que está abierto Se puede disparar Y se romperá Todo Melusi Vale Se nota más En los centros españoles Ya Como a mí No igual Ahora Los Banshees Necesitarán ser colocados Con mucho más precaución Claro Para que los atacantes No tengan línea derecha De romperlos Sin más Si, vas a tener que utilizarlo Como las alarmas De proximidad Por ejemplo Vale Hablamos de los maestros Maestros Miras Y las cámaras A ver si lo dice aquí Ambos ayudan Al control De áreas Que se nota que te caga Que es español Bueno Hemos introducido Una nueva mecánica Que es llamada Settriclass Cristal rompible Que ellos podrán usar Su ataque a melee Su ataque cuerpo a cuerpo Para romper este cristal Nuestro objetivo aquí Es permitir a los atacantes Tener más herramientas Para contrarrestar Estos gadgets Estos herramientas Si, estos obstruirán Los cristales de O en el caso de la mira De la otra parte De la puerta Para el maestro Puedes hacer esto Pero puedes abrir Del cristal Y abrir el cristal Puedes abrir la puerta Así que podrás abrirlo Igualmente Vale Al igual que con las Esto de Las cámaras Las puedas romper Como antes Solo que en vez de romperles El tirón Lo que haces es Quitarles la visión Una vez rota Si, ellos no pueden usar Su pin amarillo Rojo ETC No ves Pero si que puedes escuchar Así que es una Interesante pieza Creemos que este cambio No va a afectar Realmente A estos gadgets A estas herramientas La de tóxicos Que se van a venir Con estos gentes En defensa Los propios defensores Rompiendo las miras A propósito Una vez Le pegues Ya no vuelva en normalidad No, es un cristal Que una vez que se rompe Ya se queda El humo Vale gente Vamos a Lumito Vale, ahora el humo Luce diferente Hemos creado Un nuevo efecto visual Un nuevo sonido De efecto Un efecto sonido Si, ahora te delimitan Mucho mejor Donde acaba el humo Vale O sea que De un golpe así Se rompe Y de un balazo no Si, lógica De reses Si os vais a dar cuenta No se si lo dirán Me imagino que si Puedes ver mucho mejor A través del humo Vale Ahora el humo Tendrá otra forma Esto lo voy a introducir Vale Pero bueno Se podrá ver mucho mejor Como estoy viendo A través del humo Y no traspasar A las paredes Vale Pueden denegar Si, me lo estoy diciendo Justo ahora con eso Vale El tema de denegar Plantes Atravesando el humo Muros etc No aparece No aparece No aparece Pasa por la ventana Pero no atraviesa La pared Vale O pasaría Hasta ahora Si, tiene el mismo esto Que la propagación del fuego Tiene la misma física Que la propagación del fuego Por ejemplo Se escucha diferente Luego lo veremos en vídeos Y tal Vale Vale Va a introducir Nuevas actualizaciones Vale Vale Por fin Vamos a ir con el Sebastián Vale Agujeros de bala Los agujeros de bala Desaparecen Se acabó las guarreridas Aquí de los mijitos Haciendo agujeritos de bala Para matar Vale A tomar por culo Aprender a jugar Mataos Tal cual La gente que hace eso No tiene sentido ¿Veis? Hace agujeros de bala Pero no se va a poder ver Absolutamente nada De A través de él ¿Vale? ¿Veis? No se ve absolutamente nada ¿Vale? Nada Nada ¿Por qué les hemos tenido más vida? Porque era un blindaje 2 Al igual que él ¿Ve? Mira La vida va a ser 100 110 Y 125 ¿Vale? A Crimes no soy deciros Si vamos a tenerlo eso En esta temporada O en siguientes Tendría que mirarlo Eso es esto Un fair situation Situaciones sucias Dile ahí Situaciones guerras Dilo claramente Si dispara Dispara No va a ser que lo rompa Si Y que eso hagan los thefts Tío Es que también A veces me pregunto Si los desarrolladores Juegan a su propio juego Y no van malas Pero pregunto Han dejado a Kokonuti Y a más gente Sin spot Ya Que le den por culo Eran cerdos Tío Eran muy cerdos Es pos muy cerdo Cosas muy cerdas A mí no me afectan nada De hecho A mí me parece bastante bien Que hayan quitado esa basura Tío Sí que estamos intentando Que este juego Sea más competitivo Y este cambio Va a mejorarlo Un puto tonto Y te hago una juguera Toma Uy que bueno soy Tío Es que también Yo creo que hacen aposta El tema de los thefts Y tal No es lo serio ¿Puedes? No lo sé Puede ser Todo esto Lo tendréis En vídeo En Youtube ¿Vale? O sea Por eso no preocupéis Que va a tener Todos los cambios Que van a ser de aquí Vais teniendo todo en Youtube Tranquilamente ¿Vale? Para que lo veáis ahí En plan Tranquilito Bueno vamos a hablar Justo aquí Ahora es mucho más visual Lindaje de 210 ¿Vale? Vale Justo esto ¿Vale? Ahora los chalecos Dará 20 de vida ¿Vale? Como veis 125 Se le pondrán 145 ¿Vale? Y además permanente Como estáis viendo ¿Vale? Bastante guapo esto Muy chulo Se viene guía de Rook Gente Se viene guía de Rook Let's go Se viene guía de Rook En cuanto esté esto Pasa que esto No recuerdo Dónde era Cuando era Vale El boost temporal ETC Voy a ver una cosita Gente Para saber si estos cambios Lo meten Vale En principio Según tengo apuntado El tema de la vida extra No está disponible Para esta temporada ¿Vale? Según tengo apuntado ¿Vale? El tema es de cómo se ve la vida Y tal O sea justo por allí Tampoco Estará para la nueva temporada ¿Vale? Vale Vamos a ir a ver El tema de los nuevos accesorios ¿Vale? Han cambiado los cañones Si eres gran fan de la Scorpion Pero se te va la puta Te pones un compensador Que te reduce Ahora resumo ¿Vale? Bueno De hecho no me acuerdo ¿Vale? El compensador sirve No me acuerdo tío De hecho no me acuerdo ya Vale El compensador sirve Para reducir el retroceso horizontal ¿Vale? De lado a lado ¿Vale? Para por ejemplo Para por ejemplo El tema de en la ETC Ahora le pones el compensador Y va a ser mucho mejor ¿Vale? Porque no se va a ir tanto De lado a lado Si tienes que reducir Retroceso vertical El fogonazo ¿Vale? El gusto de fogonazo Hemos hecho una queda sobre eso ¿Vale? Si de acuerdo Izquierda a derecha El compensador para De un lado para el otro ¿Vale? De las formas que se vayan Así como por ejemplo La de enla Va a venir de puta madre Vale Eh Desaparecen los cadáveres Cuando mueres ¿Vale? En su lugar ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer un icono ¿Vale? Un pequeño iconito Bueno Esto Esto no vamos a tenerlo Para nueva temporada ¿Vale? El tema de Que si podrás Seguir jugando Cuando tú mueres No ¿Vale? No vas a poder utilizar De momento los aparatos En esta temporada ¿Vale? Está mezclando muchas cosas Tío Tanto el tema de repetición Tema de operadores Muertos de C Bueno Estamos hablando Del principio Del tema de repetición En resumen Es que también lo he hecho Para el canal ¿Vale? Tienes tres fases A la hora de que te maten Ves la repetición Las saltas Y vuelves a las huellas ¿Vale? En plan Puedes pasar la repetición De tiro Aquí los he comentado ¿Vale? El tema de jugar Después de estar muerto ¿Vale? O después de morir Tengo que decir Que he grabado un gameplay Con esto Está bastante guapo Es muy chulo De hecho te da la sensación De que aunque hayas muerto Sigue siendo muy importante En el equipo La verdad Pero esto tampoco va a estar A nuevo temporada ¿Vale? Pero se acaban de hablar De esto El tema de Van a hablar otra vez Del tema de Jugar después de muerto Si están comentando ahora Va vale Lo van a meter en el TS ¿Vale? El tema de morir O sea el tema de que te maten Y que puedas seguir Utilizando drones Y etc Después de muerto Entonces menos lo de La pita Los demás cambios Lo meten en North Star Si En principio diría que si ¿Vale? Porque ahora mismo No sé los cambios que hay Pero bueno Menos lo de la pita Y menos los de Esta señora Habla muy lento Me pone muy nervioso Menos lo de la pita Es decir Que tengas vida extra Y menos lo de El tema de controlar Los drones después de muerto Todo lo demás Que ha aparecido Si va a estar ¿Vale? ¿Se puede hacer Predescarga del TS? De momento No No sé si lo he dicho Pero bueno El día 25 Se sale el TS ¿Vale? Ya lo puedo decir Porque ya bueno Son las 5 Ya puedo decir todo Así que me podéis preguntar Lo que os dé la gana Que se vaya a contestar a todos El día 25 Se abren los TS ¿Vale? Le están quitando todo el realismo Como si este juego Fue la realista La verdad Hola Hola Claro Ahora tendrás la duda De este dron Lo está controlando El jugador que está vivo O el jugador que ha muerto ¿Sabes? ¿Se alucinar pase de batalla? No lo creo La verdad Porque tengo una promo Con... Bueno no es una promo Si no es un contenido exclusivo Y no creo que lo muestre De hecho No voy a decir nada En un momento ¿Cuánto se viene? Está guapo esto Eso sí Hubo una situación En la que estaba Kirsa Jugando contra 4 Bueno realmente Estaba jugando 1 contra 2 Pero había literalmente 4 personas Spoteándoles por todos lados Que si drones Que si no sé qué Era de locos Que si cámaras de maestro Pegándole Que si ecos muertos Que si no sé qué Todo de todo Si el tema de las cámaras Antibalas Es un cambio ¿Vale? El tema simplemente Del porrazo Esto de aquí Esto no va a salir ¿Vale? El tema de que Las cámaras Esta señora habla muy lento Me pone menos Esa verdad El tema de que las cámaras Tengan ese Como ese disparo de Twitch ¿Vale? Eso solo va a estar disponible En los TS Y en operaciones posteriores Pero esto Una cosa que no se ha mostrado Es Veis justo ahí No se ha quitado Mira Veis esto aquí arriba derecha Ahora tendremos Según parece En defensa El contenido de drones Que se han roto ¿Vale? Está bastante guay Está muy muy bien La verdad ¿Los muertos entonces Pueden controlar drones? Sí Temporada North Star ¿Vale? Simplemente va a venir En el TS Para que la gente lo pruebe Y vendrán Temporadas posteriores ¿Ves? Un drone de una persona Que estaba muerta Igual que ahora Es una persona que ha muerto De hecho Ahora va a ser muy importante Bueno En cuanto pongan esto Que todas las personas Que estén en ataque Tienen los drones Aunque no los utilicen Simplemente los tienen Para que cuando mueran Puedan utilizarlo Porque si te guardas un drone O tienes un drone guardado No vas a poder utilizarlo Cuando mueras ¿Vale? No, no Te digo Esto de los drones Le da literalmente Otro punto de vista Pero un punto muy grande Y muy bueno Para todo O sea Es como que Es un juego nuevo Y no es coña O sea Eso de que te maten Y de exactamente igual Porque tienes drones Y puedes ir dando información Es de muy locos Lo de los élites combinarlos De eso no nos hablan Absolutamente de nada Así que de momento Dudo que lo tengamos En la presentación No nos dijeron nada ¿Vale? Habrá nuevo mapa Será el de Favelas Pero si se considera Nuevo mapa Porque no se parecen Absolutamente a nada ¿Vale? Es nuevo en todo sentido Y si tal cual Te digo Esto es un cambio El tema de los drones Que no vendrán No restar ¿Vale? Lo repito de nuevo Tendréis vídeos en exclusiva Bueno de hecho Vamos a publicar ya los vídeos Tendréis vídeos en exclusiva Con todos los cambios Sobre todo ¿Vale? Vale Empecemos a publicar todo Pero todavía Queremos que Que sea Muy Un Pero Sabes Un Live Game Y Sin End Y Esto Evolve Constantly Gracias por si voy a hacer Suscripción Compañero Empiezan los vídeos Gente Voy a cagar Hoy de vídeos A tope Uy Caldeano Gracias Gracias por si voy a hacer Suscripción Compañero Gracias Igualmente Muchas gracias Hola Que dices Que guapo Que dices Señora Vale ya se ha acabado Si Tío Que guapo No me da tiempo A dejar eso Tío Vale Que guapo Tío Señora 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 He muteado Vale Vale Hay que quitarle eso Que pasado Vamos Señor Cállate Vale Cállate Porque creo que ya se quita esto Y ya viene Ahora si vuelve otra vez Si sigue siendo todavía esto Lo dejamos Vale Pero bueno Si sigue siendo O si va a empezar ya el tema de los paneles O sea el tema de la competición Tengo que quitarlo Vale Chau No me da No me da No me da No me da Me weil No me da No me da Yo no me da